Porque sabemos que juntos todo es mejor, tenemos que estar también presentes aquí, ya estamos llegando al décimo año de la rifa solidaria, queremos por supuesto dar un renombre, un destaque a toda la gente que está trabajando en la parte solidaria también aquí en nuestro país. Sonidos de la Tierra es uno de ellos, así que por supuesto vamos a dar un destaque a todo lo que es esta premiación. ¿Cómo estás querida Nilsa? Nilsa Personal también nos está acompañando, ellos están apoyando este evento y queremos conocer cómo se está viviendo desde adentro también. Sí, buen día a todos. Bueno, personal se suma a esta campaña ya hace 10 años, son 10 años consecutivos que estamos con Sonidos de la Tierra apostando, porque creemos que el programa de Sonidos de la Tierra, primero que nada, llega a muchísimas partes del país. Son como alrededor de 200 localidades del país en donde se está trabajando la parte económica, cultural, la autogestión, etc. que lo están haciendo a partir de la música. Los protagonistas realmente de esta historia son Lucha Abate y el maestro Luis Sarán, quienes son quienes nos llaman a participar en esta convocatoria. Y nosotros sumamos como sabemos, como conocemos y estamos ahí aportando. Nosotros, así mismo, como esto genera redes, redes de cultura, redes de conocimiento, redes de estar en diferentes lugares, es también como la red de personal, la red de telefonía, la red de colaboración, la red de ayuda, la red de comunicación. Bueno, y en esa estamos. Eso queremos nosotros, nos aliamos a organizaciones que, bueno, trabajan lo que nosotros no trabajamos, pero apoyamos ese tipo de actividades y de acciones que, bueno, que reditúen un poco la educación y, como te decía antes, la autogestión, que es lo que con la rifa se genera muy fuertemente, ¿verdad? Porque cada localidad tiene que trabajar la autogestión para poder comprar sus elementos en el año o para el año siguiente, ¿verdad? Y poder así tener lo que les hace falta. El año pasado, Fundación Tierra Nuestra estuvo trabajando arduamente con el tema de todos los elementos que tenían, tienen que ser de lavado de manos, de, no sé, las toallitas, todo el kit, el kit de limpieza, ¿verdad? Como sabes, todo el año estuvimos con el tema de la pandemia y seguimos, entonces se enfocó mucho en los elementos que se necesitan para los protocolos sanitarios, ¿verdad? Para que pudieran otra vez abrir las escuelas, porque el año pasado estuvieron cerradas y, bueno, ahora están abiertas y volvemos, volvemos así. Quiero recalcar también que Personal colabora a través de billetera personal, quiero decir, eso que les invitamos a todos los que tengan billetera personal a comprar los boletos a través de este medio, asterisco, 100 numeral o desde la aplicación para poder colaborar también un poquito, que poco suma mucho. Así que, bueno, ese es nuestro pequeño aporte. Eso y otras cosas que, bueno, aporte en efectivo, apoyo publicitario, comunicaciones, etc. Les invitamos a participar, queremos que esta fundación vaya adelante y queremos que los chicos que apoyan en este programa, bueno, puedan cubrir estas necesidades que necesitan. Llegar a la meta también, qué importante, la verdad, hablar de solidaridad desde las empresas privadas también y públicas también, por supuesto. Esto es algo que está saliendo así, una lucha que se viene ya haciendo, como estaban mencionando, hace 10 años. Ya van hasta 16 departamentos, así que es algo que de verdad hay que destacar y a toda la gente, como están escuchando, pueden ya sumarse. El apoyo es desde una moneda, ¿verdad? Podemos hacer grandes cambios y nos juntamos entre todos. Y como es el lema, bueno, juntos sonamos mejor. Así que desde ya, por supuesto, pueden seguir en las redes sociales también de la página Sonidos de la Tierra para enterarse de todo lo que se viene ya para esta décima rifa. ¿Es así? Así es. Yo lo que destaco mucho es que ellos no piden donaciones. Ellos lo que hacen es tratar de vender la mayor cantidad posible de boletos para poder... Y tienen muchísimos lindos premios. Tienen autos, que creo que es el principal premio, tienen plata, efectivo, tienen tierras, terrenos y después otras cosas pequeñitas, pero como para satisfacer en la medida de las posibilidades a todas las personas, a todo lo que puedan alcanzar. Son como, creo que unos 200 premios. ¿200? Sí. Y, como te digo, que compren la rifa lo pueden hacer a través de la página web de la Fundación Tierra Nuestra, lo pueden hacer a través de billetera personal y a través de otras entidades, ¿verdad? Comercios que también están en el proyecto. Así es. Nilza, muchísimas gracias por tus palabras y, por supuesto, vamos a estar apoyando de parte de Cinco Días también todo este hermoso proceso. Me encantan, me encantan. Muchísimas gracias y les esperamos sus boletos, sus compras de boletos.